Podemos informar que a esta hora hemos recuperado 100% del Sistema Eléctrico Nacional. El agua potable de los 18 pozos que funcionan en este municipio ya hemos reactivado 16. Las telecomunicaciones de las empresas móviles están al 100%. Igualmente CanTV ya ha colocado servicios de internet a 656 usuarios en el casco central de la ciudad y sigue trabajando en varias fases. Igualmente en el tema de obras públicas se han retirado 100.120 metros cúbicos de desecho. Y ya se recuperó el cauce de la quebrada de los patos, despeje, escombro y saneamiento del casco central y los ramales y sus ramales en un 80% en 13 días. Hay un sistema complementario de distribución de agua por cisterna. Hemos repartido más de 250 tanques. Aquí vamos a estar desplegados atendiendo todos los frentes de trabajo y de coordinación con los diferentes organismos. en un solo equipo de trabajo para garantizar el renacer de las tejerías y que las tejerías queden mejor de como estaban. Y de aquí, como dijo el presidente, no nos vamos a la recuperación integral de las tejerías. Estamos seguros que juntos venceremos.